¡Hola gente! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Me veis un poco horrorosa, con las orejitas y tal. Aquí tenemos al señor Diego, que tiene un ataque de ansiedad. Por el título del vídeo ya sabréis que nos vamos a Khan. Es algo que en mi vida pensé que iba a hacer, la verdad. O sea, me parece que es casi como ir a los Oscars de ese nivel, porque van... Los que traís en el día antes, corriendo... Bueno, a ver, os explico un poco la situación. Diego casi se desmaya en la ducha. ¿Está bien, Diego? Lo improvisado es decir ya mismo a Khan. O sea, ¿qué hora es? ¿Son las 3 de la tarde? No tenía con quién dejar a los perros. Viene mi padre de la playa, las viene a recoger. O sea, esto es un asunto, la verdad, in extremis. O sea, he llamado a mi padre a las 12 de la mañana, que me han dicho mañana tienes alfombra roja en Khan con Netflix. Y he dicho, pues tengo que ir. Evidentemente. Él es en la playa, él es en la playa, se viene corriendo. Y se viene corriendo el pobre hombre, o sea... No sé, no creo que lleve ni calzoncillos. O sea, ha salido de la playa, se ha montado el coche y se viene. El caso es que nada, gente, nos vamos a Khan. Nos vienen a recoger en 40 minutos. Tenemos que hacer no sé cuántas escalas, además, porque no había vuelo directo. O sea, es un follón que te mueres. Pero la ilusión es máxima. Os he preguntado ahora en Instagram, porque todavía no sabéis a dónde voy. Porque me ha salido como un granito aquí. O sea, estoy contentísima. Pero bueno, espero que mañana no se... No, no se nota mucho. O sea, no tiene volumen, tiene como color. Pero bueno, os he preguntado ahora por Instagram. Bueno, Diego está. Y es que no puede consigo. O sea, de verdad, tiene una estaba de ansiedad que no puede. Y digo yo, Diego, tío, ¿por qué estás tan nervioso? Porque me empieza a decirle, es que casi me desmayo en la ducha. Digo, si tú no vas a hacer la alfombra roja, la voy a hacer yo. Nunca he ido a un evento así. Y luego tengo que hacerle yo el contenido a ella. Ya, pero tío, yo soy la que tiene que estar ahí, la que me van a mirar. Natalia, pero si lo hago mal, ¿qué hago? Si lo hago mal, ¿qué hago? ¿Para qué ha decidido a Khan? ¿Hacer el tonto? Ya, por eso, que tienes que espabilar. Bueno, entonces no puedo tener nervios. La que tiene que tener nervios soy yo, tío, que tengo que estar ahí posando con toda la ansiedad así. Mira, la alfombra roja de Insta, el que no tiene nada que ver con Khan, me puse súper nerviosa y la hice fatal. Tú imagínate cómo voy a hacer Khan. Ay, señor, qué ansiedad, dime. No sé ni cómo he hecho la maleta, no sé ni qué vestido voy a llevar. Me esperan ahí los de Netflix mañana, por la mañana, y me van a tener no sé cuántas opciones, pero claro, imaginaos que... Bueno, no sé, iré como sea. A ver, yo imagino que será todo bonito, pero bueno. Gente, que esto es un estrés de vida, o sea, yo no me imaginaba. O sea, a mí me ha levantado Diego por la mañana y me ha dicho, Natalia, nos vamos a Khan en cuatro horas. Y yo, ¿qué? ¿Y las perras? ¿Cómo? No nos las podemos llevar porque en avión no nos dejan llevar a las tres, o sea, es... Diego, por si no tenía suficiente presión, ya se mete presión a sí mismo. Empieza Netflix USA, porque voy con Netflix de Estados Unidos. Bueno, gente, os voy a dejar porque no sé si he metido ni siquiera el cargador del móvil, o sea, esto es un caos. Así que voy a terminar la maleta y nos ponemos en marcha porque no quiero llegar tarde y perder el avión y todo, porque de verdad, esto es una auténtica locura. Bueno, gente, estamos esperando a montar al avión directo a Dijon. ¡Qué emoción, Diego! Estamos aquí comiendo, llevo un yogur. Es que siempre Diego me lleva a los restaurantes donde no hay nada gluten free, ¿sabes? A ver, no, pero en ninguno tiene nada gluten free. Entonces me tengo que tomar un yogur y una ensalada sin nada, no sé cómo va a estar eso. Estoy poniendo lo de Matilda para decir cómo tiene que hacer para que tome. Es que, claro, ya mi padre está con las perras, entonces Matilda ya sabéis que no está comiendo nada y mi padre está con una tensión máxima para que la perra le coma. Pero bueno, chicos, cajes de ser abuelo. Estoy súper nerviosa, de verdad. No sé cómo voy a hacer la alfombra roja esa. Me impone mucho. Bueno, chicos, esta es mi comida, mi triste comida. Y os podréis imaginar la de Diego que ya no quedará nada porque mientras he estado revisando el vídeo de YouTube, que se haya subido bien y todo eso porque se sube hoy. ¿Estás feliz comiéndote lo que querías, tu hamburguesa con papas? Estoy comiendo french fries en french. Bueno, gente, buen apetito. Estamos aquí esperando al avión. Os juro que el silencio que hay en este aeropuerto no es mi medio normal. ¿A qué sirve? No, esto no va conmigo, tío. Yo prefiero mi ruido español y todo nuestro jaleo, tío. Somos más felices. Tío, la gente no hace ruido y eso que la sala donde está nuestro avión está llena de gente, pero silencio sepulcral. Muy heavy. Esto en España no pasa, ¿sabes? Bueno, estamos haciendo escala en Francia porque no había vuelo directo a Anissa y no sé a qué hora vamos a llegar, pero son... ¿Qué hora son? Las nueve o así. Llego nueve y cuarto y nuestra avión salía supuestamente a las nueve y media. Cosa que, como podéis observar, pues no. Con ganas de que mañana sea un festival de cales. Qué nervioso, mira, me está temblando la mano de los nervios. Bueno, gente, ya está por ser el avión. Diego está poniendo el aire porque nos estamos muriendo de calor. Seguís calor durante la vuelta. Salimos con una hora y pico de retraso, pero bueno, no sé a qué hora vamos a... ¿Por qué se me pasa esto? No hay menú y con... No, creo que tiene que ser rollo tres horas de retraso o así. Y no las cumplimos, menos mal. Pero bueno, ya es de noche. Y nada. Con nervios. ¿Qué otra visita? Ya, tío. Sí, esto es una locura. Pobrecita esta niña. Te le he ido a buscar algo de cenar y la gente que influencia no sabe lo que es sin gluten. No. He buscado en el traductor y le digo, duble, duble, que es el trigo. Duble. Y me dice, uy, 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 uy. ¿Qué? Y le digo, uy, uy. ¿Qué uy? Pa, duble. Me hubiese encantado escuchar esa conversa. Yo, uy, uy, pa, duble. Sans gluten. Bueno, el caso, que Diego me ha traído lo único sin gluten que había en el hotel. Un yogur, que seguramente pueda tener trazas. Yo le he ido. Bueno, no pone nada de trazas, eh. El caso es que le he ido a la pobre mujer esta. Sí, te he traído esto, lo único que ha de... Y diles. No, y me dices tú, uy, qué guay, no sé qué. Y digo, esto de verdad, qué triste, qué vida más triste. Ya, es que pa' mí ya me conformo con pocos. 50 calorías. Cualquier cosa así medio decente, que no sea un trozo de mierda. Tienes 50 calorías. Nada. Nada. Te vas a morir de hambre. No, no, es que tengo aquí unos cacahuetes. Entonces estoy comiendo, bueno, cenando cacahuetes, ¿vale? Para dar un poco de calorías al cuerpo. De vidilla a la vida. Con yogur. Bueno, te estás en déficit calórico. No. Digo, por favor. Bueno, gente, primer día oficialmente en Cannes. Y último, porque mañana nos vamos a las 5 de la mañana de aquí. Esto es muy express. Nos hemos levantado muy tarde porque, literal, que... Ay, estamos buscando un supermercado y está cerrado. No nos ofrecen nada de desayuno en el hotel porque nos hemos levantado hiper tarde. La razón es que ayer, aunque llegamos a las 12 de la noche, estaba tan nerviosa que no me puedo dormir hasta las 4 de la mañana. ¿Podéis ver qué bonito es todo? O sea, parece París, pero con calor y playas. ¿Tan bonito? De verdad, me encanta. Y nada, estamos buscando algún sitio donde nos den algo para comer y que sea gluten free. Que ya sabéis que en Francia es todo muy complicado. Así que nada. ¿Qué opinas, Diego? ¿Te está gustando Cannes? Muy bonita, de verdad. Me da pena solo venir un día, pero bueno, merece la pena. Mirad, chicos, el plátano seguro que no lleva gluten. Voy a pillarme un plátano. Me pillaría una quiche si no fuese celíaca. La vida que me ha tocado vivir. Bueno, pues esa es la comida. Yo, una ensalada, lo único gluten free que tenían con un plátano. Y, Dieguín, una quiche Lorraine. Ojalá pudiese tomarme yo eso, Diego. Aunque te tengo que decir que las mías caseras son mejores, ¿a que sí? Las que hago yo en casa. Hombre, toda la que te caen geruinas, ¿eh? Es que yo he vivido en Francia, Gordi. Y yo he vivido en muchos sitios y no... Bueno, vamos a comer rápido que no tenemos tiempo para ir al showroom. Bye. ¿Qué haces, tía? No soy una tortuga ninja, Gordi. Mbappé. Tú no sabes. Lo refrescante que es eso. Esto es un milagro, ¿sabes? Porque tenemos que irnos ya, no te vas a ir a la calle. Lo que voy a hacer, tío, es llevarlo puesto porque son mínimo 15 minutos. Y me pongo las gafas por encima, tío. No sé, o sea, yo guapa tengo que ir al festival de Cannes. O sea, no sé si lo verá la gente en plan por la calle que voy con esto puesto. Pero es que no me da la vida, tío. Remedios de última hora. Natalia Osona siempre guiando todo. Bueno, gente, tengo que salir con esto puesto porque no me daba tiempo a llegar al showroom y ponerme los 15 minutos de mascarilla. Pero bueno, me da igual. O sea, antes muerta que sencilla, ¿verdad? Antes muerta que sencilla. O sea, mis ojitos tienen que estar bien para cada vez. ¿Por dónde se va, Gordi? No lo sabemos. O sea, ya vamos un poco tarde. ¿Puedes hablar? ¿Puedes caminar? You will. Just ten minutes, ¿no? Ten minutes is okay. Andai. Two hours. Andai. No, but you see much better. No, but you see much better. No, but you can't eat. Yeah, no, but you can't eat. No, but you can't eat it. All right. It's hot, right? It's hot, right? Ah. It's magnificent, Natalia. Your dress, you look amazing. Really? Thank you so much. And I'm happy that we're doing this together, really. Yeah, me too. I hope next time we'll take time to meet, to talk and etc. But this time was last minute. Good things in life. Sí, 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 y tienes que tomar la oportunidad, ¿sabes? Pero Cannes es así, cada vez. La gente, incluso mi familia, piensa que estoy solo bebiendo champagnes con modelos. Nunca creerán que esto es tan raro. Imagina como un influencer. ¡Es el peor! Guacalismo máximo. ¿Qué es eso? Que se me sale el dedo pequeño. Ah, una princesa de alta costura, que ha cogido el más pequeñito de todos. Los zapatos, los que estoy andando... Muerte en vida. ¿Qué? ¿Hace 24 horas estábamos...? ¿Durmiendo? No, hace 24 horas estábamos... Hace 36 años estábamos en casa durmiendo sin saber que veníamos aquí. Sí, sí, sí. Estábamos parados aquí, ya hemos podido llevar a parados, porque es una cola y no deja ni el brazo. Yo no sé cómo voy a postar. No voy a cerrar los ojos para escuchar la misma. Y esto es eso. ¿Qué tal está la pizza, gorda? Sí. Muy tope. Hemos encontrado una pizzería aquí, en Cannes, que tiene opciones sin gluten. Entonces, ¿qué hay que decir ante eso, Natalia? Este de aprobado. Es el nombre. De la historia. Y está en este sitio tan maravilloso. Ahí te toca el violín. Aquí tienes una chica guapa adelante. Me sabe a gloria, tío. Hombre, ya has comido un todo el día, una ensalada. Pobrecita. Poco se habla, pero llevo un día, tío, de mucho gasto calórico. La alfombra, el sweet, todo. ¿Y los nervios? No, los nervios, pero es que encima, grabar el documental en inglés, que no me lo esperaba. O sea, que yo no contaba con eso. Estoy de verdad... Ya, pero si entrevistas a Selena Gomez en inglés, tío. ¿El qué? Si has entrevistado a Selena Gomez en inglés. Ya, tío, pero no sé. Lo de Selena Gomez me lo dijeron dos días antes. Lo pude digerir un poco. Esto el mismo día. ¿Quiere probarla, tío? ¿Quiere? ¿Quiere? Dame un trofillo. ¿Qué tal? Una salida. Dame un piccolo trozo. Gente, casi me muero por culpa de Diego. Me había pedido una pizza con gluten. Menos mal que pregunté al camarero. Porque, además, cuando le voy a preguntar, me dice Diego, que no pregunten qué es sin gluten. Camarero, no, no, es con gluten, no es sin gluten. La he cagado. Mira, a la pizza de Natalia le toca un camarón. Me caí un camarón. ¿Traerá buena suerte esto? Dice Natalia que a lo mejor trae buena suerte. Deja de pico, gorda, que lo voy a probar. Con todo el hambre que tenía, porque Diego comió una quiz y yo una quiz ensalada, he tenido que haberle cenar y yo sin comida. Estaba súper enfadada. Dame un trocito, anda. Me está entrando ganas. Dame un trocito, por favor, para probar. Para darle sello de aprobación, gorda. Que tus seguidoras aman mi sello de aprobación. ¿Sabes que tus seguidoras aman que den mi sello de aprobación? Mirad que generosa es Natalia. O sea, yo creo que poco más. Generosidad, Natalín. Puedes comer. ¡Hala, bien de aceite! ¡Ole! ¿Esto? Para la operación Bikini. ¿Qué opinas? Ah, bueno, la masa. Pues imagínate con cositas. Nục. ¡Ah! ¡ andle! CC por Antarctica Films Argentina